A sus 90 años, 90 años nada menos, tiene más juventud que cualquiera de nosotros. Muchachos, un fuerte aplauso para mi amiga Rogelia. Gracias, muchas gracias. Grande Rogelia, ahí está Rogelia. ¿Puedo hacer una hurra? Por favor. Jijit, ra, jijit, ra, jijit, ra. ¡Viva Iquitos! Mi nombre es Rogelia Rengijo Malajuaia, vengo de la ciudad de Iquitos, tengo 90 años. Estoy acá para demostrar al Perú y al mundo que para cantar no hay edad. Yo soy de una madre que ha tenido 10 hijos. Cuando estaba gestando a su décimo hijo, murió nuestro padre. Entonces, como ella era sola, mi hermana ya era grandecita, tenía ya 16 años. Ella trabajaba y le dice a mi mamá, mamá, dame a la Rogelita, yo te voy a ayudar a criarle. Entonces, cuando yo tenía 5 años, mi hermanita me ha adoptado. Y ella ya me ha educado, he estudiado hasta el quinto año de primaria. Y he aprendido, ella tenía su restaurante, he aprendido a cocinar. No, nadie me ha dicho haga esto, haga esto, solamente yo miraba lo que el cocinero hacía. De todo he aprendido, así mirando nomás, y cuando ya me he casado y he tenido ya mi familia, entonces yo misma ya he puesto mi restaurante, yo misma ya he trabajado, de todo. A evolucionar mi vida ya pues este de mujer, madre y esposa ya. Con Manuel tuve 5 hijos. Él murió pues con el COVID hace 2 años. A base de esa muerte, yo pensaba en mi vida pasada con él. Lloraba, 60 años de matrimonio, señorita. Los grandes momentos son recordados por fotos. Y Rogelia está a punto de verlos. Él es mi esposo. Este se oyó cuando he cumplido 50 años. Y aquí estamos bailando. Y aquí está él con la camisa que se ha enterrado. Lindo, mi viejo. No he pensado. ¿No has pensado? No he pensado en verle acá. Que me dé valor, fuerza para seguir luchando. Para estar todavía con mis hijos. Que les quiero mucho. Me trae muchos recuerdos. Yo le he dicho a mi hija. Y ella, a mi Carolina, la que está conmigo. Ella me ha dicho, ¿quieres ir a la bolsita? Ya, vamos a ir. ¿Te atreves a ir? Sí, me voy. Pero, cuidadito, que me decepciones. Me ha dicho, mira que aquí tus hijos, la familia, los vecinos, no creen que vas a responder. Que me pongan a la prueba. Vamos a ver. Porque quería demostrar, pues, que todavía puedo. Puedo cantar. Porque muchas personas que tienen menos edad que yo, se acobardan. Cantan bien. No, que voy a ir. Yo no soy para eso. Vamos, no, 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 vete tú. Quiero lograr mi sueño. De estar en la voz. De pisar este suelo. Y que vean que sí se puede. Cuando uno quiere. Listo, suerte y disfruten. Gracias. ¡Vamos, rodajita! ¡Rápido, rápido, rápido! Óyame por piedad, yo te lo pido. Óyame sin medida, ni clemencia. Óyame sin medida, ni clemencia. Porque recorriendo en menos que lo olvido. Óyame por piedad, yo te lo pido. Óyame sin medida, ni clemencia. 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 Porque recorriendo en menos que lo olvido. Óyame sin medida, ni clemencia. Si tú me odias, quedaré yo convencido. De que me amaste, mujer, con insistencia. ¡Vamos, Rogelia! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a darle chance a Rogelia! ¡Vamos, Rogelia! ¡Vamos, Rogelia! ¡Vamos, Rogelia! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? Yo sí te oigo, no te preocupes, vamos a hablar tú y yo nomás ¿Cómo te llamas? Rogelia Rengifo ¡Rogelia, bienvenida al programa! ¡Gracias! ¡Qué lindo balas has cantado! ¡Y qué lindo lo has cantado! A mí me encanta el balas cantado simple Me gusta el balas cantado Con esa tranquilidad que tú has tenido No sé si has estado nerviosa No, no, no ¿Has estado tranquila? No ¿Se ha notado esa manera de cantar? He tomado bastante chuchuache para no estar nerviosa Saludos a Iquitos Mi abuelita es de Iquitos, de tu tierra Tú eres de Adiá seguramente Sí, nacida y crecida en Iquitos Muy bien, muy bien Y cuéntanos un poquito ¿Cómo llegaste acá? ¿Tú vives en Iquitos en la actualidad? Sí, estoy viviendo ahora en Lima ¿Vives en Lima ahora? Porque estoy acá ¿Y con quién estás? Con mi hija Caroli ¿Ella? ¿Ella es la que te invita al chuchuasi? Ella me da, me compra mi chuchuasi Me prepara, me da de tomar ¿Tú le exiges? No, le exijo Ella ya sabe que a mí me gusta Yo quiero que escuchen Como me traten igualito Rogelio, a mí me ha gustado escucharte Créeme que me demoré en tocar el timbre Pero yo creo que has tenido una experiencia bonita Creo que haber venido acá Es algo nuevo y diferente para ti, ¿no? Va a ser inolvidable Para mí es eternamente inolvidable Y me siento muy feliz de estar en Frecuencia Latina Felicidades mamacita linda Por mi parte te voy a decir Que no es el timbre de voz que estoy esperando Necesito un timbre de voz un poquito especial Por eso es que no he dado la vuelta por ti Pero me da mucho placer verte Sé que estás contenta Y no te descuides Porque el próximo año Dios mediante En este maravilloso y mágico programa Podemos volverte a ver Y los cuatro vamos a voltear por ti Espero que así sea Gracias Ha sido un placer conocerte Gracias Para mí también A pesar del resultado Sabemos que Rogelio disfrutó de esta gran experiencia Estoy feliz Contenta con todo lo que me ha sucedido No siento nada de miedo De que me tiembla la mano Tranquila Como siempre estoy normal Si Dios me da la vida todavía para el próximo año Nuevamente voy a venir a insistir Estos son los tipos de mensajes que nos llenan el alma Gracias Rogelio El próximo año Te esperamos con los brazos abiertos